en todo el país. Los medios del país están hablando del caso Quintela Vudú, provincia de La Rioja. Vamos a tratar de desmenuzarlo un poco. Yo simplemente voy a encabezar esto diciéndoles que ayer en el programa El Informe, junto con Jorge Ocampo, Eduardo Germán puso al aire el audio de una nota que brindó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, una radio de Buenos Aires, donde mencionó que mantuvo una charla a través de videoconferencia con Amado Vudú, el ex vicepresidente de los argentinos, condenado por el caso Chicone, y ya vamos a entrar en detalles de eso. Y en ese marco anunció que se les va a cubrir, se les va a comprar la deuda de los empleados públicos de la provincia de La Rioja. Vamos a tratar de dividirlo para que se entienda todo esto, lo vamos a dividir en parte porque es un tema que da para mucho. Primero, yo les voy a ir haciendo un repaso por cómo ha repercutido este tema. Insisto, hoy la provincia de La Rioja nuevamente está en la agenda de Buenos Aires y seguramente ustedes lo van a empezar a ver en los programas en general. Dice Clarín, pese a estar inhabilitado, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció a Vudú como su asesor. Dice La Nación, el regreso y la polémica. Vudú tiene nuevo trabajo en la política como asesor. Y sigue, el gobernador de La Rioja anunció que la provincia pagará la deuda de los empleados provinciales con empresas financieras. El Banco Rioja será cargo de esos montos y les cobrará un interés anual. ¿Quién lo asesoró en la medida? El ex vicepresidente y ex ministro de economía, Amado Vudú, quien desde hace unas semanas cumple prisión domiciliaria. Está condenado y cumpliendo su sentencia a cinco años y diez meses de prisión después de una controvertida decisión por el COVID-19. Lo primero me parece que para que podamos entender y para que no haya especulaciones es que escuchemos lo que dijo el gobernador de La Rioja en esta radio que es partidaria, es una radio que generalmente habla con los dirigentes del peronismo, del kirchnerismo más que todo, del kirchnerismo, porque ustedes ya van a escuchar de qué manera, justamente hablan, se llama la radio Somos Radio AM530 de Buenos Aires y ahí el gobernador les brindó una nota. Es una radio que tiene estrecha vinculación con Vudú, con Madres de Plaza de Mayo y demás. Pero escuchemos lo que decía el gobernador de La Rioja en referencia a estos dos temas, la deuda de los empleados públicos y la relación con Amado Vudú. Queremos endeudar al sector público. Los empleados públicos de la provincia de La Rioja tienen su salario prácticamente comprometido. En estas financieras encubiertas, que son Garbarino, Musimundo, Cetrocal, Tarjeta Naranja, etcétera, etcétera, financian la compra de los productos que ellos venden y luego son financieras que los intereses dejan comprometido el salario de los trabajadores, con el banco, que el banco, digamos, lo pusimos a disposición como un banco promotor, el desarrollo y el crecimiento de la provincia, como promotor también del descenso del sector público, lo queremos poner. Con las utilidades que tiene la provincia, queremos comprar la deuda a los trabajadores, darle un crédito a ellos, que es una tasa muy, muy blanda, porque queremos decir a la financiera, decir a todos los que están comprometidos con financiera, ¿cuánto está debiendo? ¿Quito está debiendo 100 pesos? Es claro, tomo el crédito de 100 pesos, yo te lo tomo, vos me vas a deber a mí, al banco de la provincia de Rioja, me vas a deber los 100 pesos que está debiendo todo ello, yo lo voy a hacer con ello, que esté tranquilo, y te doy los 100 pesos agua. Con las cuotas me las vas a pagar con un interés del 10% anual. Lo podemos hacer y sin perder plata, el banco no va a perder plata, lo que vamos a hacer, el banco vamos a llamar a Garbarino por decir tu nombre, y digo cuál hombre ha pedido, Garbarino tiene 10.000 clientes acá, los 10.000 clientes le dieron a ustedes 10.000 pesos, perfecto. Con interés son 10.000 pesos, bueno, nosotros le ofrecemos 5, 6 o 7, el contado, y listo, se acabó, y no hay más código de escuela. Por lo menos por 6 meses para que se ordene y nuestros empleos públicos se escotumbren a administrar de una manera más eficiente su propia plata. Tiene un interés de 84% alguno, de 100% otro, de 110% otro, tan como si fuera el descubierto de un banco privado. Esa parte es donde habla de los créditos, lo que dice el gobierno. ¿Cuál es la idea? Esta es la idea. A los empleados públicos que deben, en las diferentes casas de electrodomésticos, financieras y demás, el gobierno se hace cargo de esa deuda. Y el gobierno va a negociar con esas empresas, lo que dice el gobernador es si el empleado te debe 100.000 pesos, mira, 100.000 pesos en cuota, yo te pago, no sé, 50, 70.000 ya, te doy ya y me la reconoces a la deuda. Eso es una negociación que obviamente lo plantea el gobernador, si sale o no sale. Y después el empleado ya pasa a deberle al gobierno, le va a deber al gobierno de la provincia. ¿Qué busca? Es bajarle la tasa de interés, en lo que dice, que en vez de deberle 100.000 pesos con una tasa de interés del 84%, que le deba 100.000 pesos con una tasa de interés del 10% anual, en lo que dice el gobernador. Y que no va a, según lo que dice Quintilla, esto no le va a generar pérdida de dinero a la provincia de La Rioja. Para mí es una utopía. Si alguien puede hacer esta operación de pagar una deuda que tiene un 84% de interés y pasarla a 10% de interés y no generar pérdida de dinero, es un mago de la economía. Pero no importa. Paro acá, sigo escuchando, vamos a la otra parte, a la parte que habla de Vudú. Eso es más o menos lo que estábamos consultando ayer con el compañero Vudú. Yo tengo un aprecio especial por él. Él me ayuda muchísimo cuando él estuvo en el ANFES, en su oportunidad de ayudar a la Diputada Nacional. Por lo tanto, tengo un agradecimiento y ayer me emocionó verlo, verlo bien, verlo siempre con esa sonrisa y verlo siempre con actitud positiva. La verdad, si me está escuchando, quiero mandar un saludo a nadie, gracias a él. Tengo un tipo que nunca me avergonzó de los compañeros que sufrieron las persecuciones. Al contrario, me sentí orgulloso y él tuvo emociones. Cuando lo vi, no me emocioné la verdad. Gobernador, antes de despedirlo, queríamos primero leerle un mensaje de Fabián de la Fuente. Dice, queremos saludar al gobernador de La Rioja, un compañerazo. Los amigos de la vieja JP del país los saludan. Muchas gracias. También te manda un saludo, Ricardo Nelson Johansson, porque si no después me retame. Ah, perfecto. Bueno, es un compañero. Bueno, allí está lo... Bien. Esto es parte del audio, insisto, a esta radio porteña, ¿no? Ahí en el momento que hacía la referencia a Vudu. Tengo en vivo en estos momentos porque está hablando, creo que el jefe de gabinetes, con Antonio Laje en el programa de A24. A ver, Martín, dame un poquito de audio, a ver. Tema, te diría, uno de los temas políticos del momento. Tiene que ver con La Rioja, te lo contábamos hace un ratito, escuchábamos esta entrevista telefónica hace un rato, y una noticia que circulaba que es, La Rioja contrató a Amado Vudu como asesor, y nosotros lo que decíamos es, está inhabilitado por la justicia, claramente si es asesor no lo va a hacer en blanco. Esto es así. Que lo que decíamos hace un rato cuando escuchábamos el audio del gobernador, en esta entrevista radial, que decía, que charlaba, que yo te dije, yo voy a decir que lo hizo como amigo. Sí. Bueno, llegó el comunicado, ahora vamos igual a hablar con un funcionario importante de allí de La Rioja, básicamente el comunicado dice, no es asesor del gobierno, hablan de una falsa información. Yo, nosotros recién escuchábamos al gobernador y parecía bastante claro lo que planteaba, dicen que es una fake news que fue replicado, sacado por un gobierno local, por un medio local, perdón, y luego replicado a nivel de los gobiernos nacionales, y dicen que desde el Poder Ejecutivo negaron categóricamente que Vudu tenga un cargo dentro del gobierno, e invitaron a quienes son generadores de noticias falsas a informar con objetividad. Muy bien, el gobernador no dice en ningún momento que tiene un cargo, lo que dice es que charló con él y lo que decíamos nosotros, te van a decir que charlas informales, que las últimas son amigos o lo que fuere. Igual para mí el problema es otro, pero Juan Luna es jefe de gabinete de La Rioja. ¿Cómo le va, Luna, Indarte y Laje? Muy bien, ¿cómo le va usted, Don Laje? Bien, ahí estamos leyendo el comunicado del gobierno de La Rioja sobre el tema Vudú. Sí, yo te escuchaba recién, cuando hacías la introducción, que ya estaba en línea. Mira, yo el comunicado, te digo que recién lo estoy conociendo por medio de lo que me leen ustedes, porque estuvimos trabajando ayer mucho acá, yo estoy a cargo del Comité Operativo de Emergencia por el tema del coronavirus, así que ando con la cabeza en otros temas. Bueno, pero básicamente ese es el tema, la respuesta, digamos, a la pregunta tuya natural de si Vudú es asesor en blanco o en negro, porque esa fue recién la disquisición que hiciste vos en la introducción, y debo decir que no es asesor ni en blanco ni en negro, sino que simplemente hubo una comunicación del gobernador con Vudú, que yo no sé si fue una teleconferencia o una comunicación telefónica, en la que hubo un intercambio de ideas que estamos haciendo, y entre eso salió este tema, que tiene un corte netamente económico, el del desendeudamiento del empleado público. Sí, eso me parece que ese es el gran tema. Esa es la cuestión. Que ese es un otro tema importante. Lo que plantea el gobernador en esa charla es que lo que hablaba con Vudú es un problemita particular o puntual que era este, el endeudamiento de los empleados públicos, pero lo que cuenta el gobernador es que con las utilidades del banco le van a comprar la deuda a los empleados públicos, es decir, que se van a usar fondos del banco para comprar una deuda a empleados públicos, deuda que contrajeron en créditos de consumo, por lo que entiendo que decía el gobernador, que hablaba de tarjeta naranja, garbarino, no sé, otra empresa más. Ahora, ¿por qué usan fondos públicos para pagar una deuda privada? No, pero no es así. Es lo que dice el gobernador, ¿eh? Sí, sí, está bien, bueno, pero posiblemente no, en esa charla telefónica que no nos haya dado con el espacio para explicarse técnicamente la cuestión, sino esto es, el banco es un banco privado, cuyas acciones corresponden al Estado, pero es un banco que funciona en el ámbito del sector privado, y la idea es que haya una negociación desde el banco con entidades financieras de otro tipo, a ver si es que se puede llegar a hacer algún tipo de cobro de... No es lo que dice el gobernador, ¿eh? Claro, no es que se va, bueno, también por eso te digo que técnicamente, explicamos bien, es como que una entidad financiera compraría la cartera de créditos de otra ¿Lo escuchó el gobernador? No es lo que dijo, ¿eh? ¿Lo escuchó el gobernador? No es eso lo que dijo, ¿eh? Está bien, Antonio, yo no lo escuché, pero te digo que esta es la operación... O sea, que lo que va a hacer el banco es negociar con las empresas que dieron el crédito de consumo para que les baje la tasa. Eh, sí... El gobernador dijo claramente, vamos a usar las utilidades del banco. Bueno, pero no es así. No, por supuesto, las utilidades del banco, vamos a ver esto, es así. El banco, como toda empresa privada, tiene rendimientos positivos o negativos. El Banco Rioja puntualmente ha tenido rendimientos positivos el año pasado y ahora tiene que distribuir dividendos entre su accionista, que es su único accionista en la provincia de La Rioja. La provincia de La Rioja, cuando se haga de las utilidades esas que se distribuyen como dividiendo, que pasan a ser rentas generales de la provincia, eso puntualmente se puede utilizar para alguna cuestión específica sobre los puntos de la tasa, pero no es fondos públicos, eso es una decisión política de cómo utilizar los fondos que son de la provincia. Por eso, utiliza la utilidad del banco que es de la provincia para bajarle la tasa de interés de los empleados públicos que sacaron una heladera, una cocina o lo que fuere. Es así, es como dijo el gobernador. Entonces mi pregunta siguiente es, y si yo soy empleado privado y compré también en la misma casa la misma heladera, ¿por qué no me la compran a mí también? Bueno, también esa es una cuestión que se podrá analizar. ¿Y por qué utilizan fondos públicos para pagarle el crédito a un empleado público o bajarle la tasa a un empleado público? Antonio, por empezar, en primer lugar que ninguna de estas operaciones está concluida. ¿Ok? O sea, estas son operaciones que están en una etapa muy preliminar. No importa, pero yo lo que le cuento es lo que el gobernador dijo públicamente, o sea, no estoy inventando, lo dijo el gobernador. No, pero Antonio, yo no te estoy diciendo que hayas inventado. Yo no te estoy diciendo que hayas inventado en ningún momento. No, no, pero quiero decir que evidentemente la idea la tienen. utilizando fondos públicos para comprar créditos de la gente y bajar el costo del crédito a la gente, empleados públicos, ni siquiera a todos los riojanos, ¿o qué? A ver, sí, pero vamos a ver, mira Antonio, da un tema de largo para hablar, ¿no? Sí. En realidad aquí en la Rioja, como puede ser que pase en otros lugares del país o incluso del mundo, ¿no? Este no es un problema solamente de la Argentina. El Banco Rioja tiene sus propias líneas de crédito, ¿ok? Y a su vez están otros actores financieros, que muchas veces son actores financieros que están asociados a alguna casa de venta de electrodomésticos, por ejemplo, que venden a crédito y lo que hay un análisis es que las tasas efectivas anuales de estas otras entidades son mucho más altas que las que tiene el Banco Rioja. En todo el país es así. Por eso. El crédito de consumo siempre fue carísimo. Bueno. Pero de ahí a que un banco público utilice los recursos, utilidades para bajarle de solamente los empleados públicos que compraron. Porque también... A ver, no es... Está bien. Bueno, yo... Luna, le pido un favor, escuche al gobernador. Es muy claro el gobernador. Escúchelo, por favor. El sector público lo queremos poner con las utilidades que tiene la provincia. Queremos comprar la deuda de los trabajadores, darles un crédito a ellos, que es una tasa muy, muy blanda. Disculpe, disculpe, disculpe. ¿Me puede repetir esa parte? Luna, es clarísimo. Es clarísimo. Es decir, con las utilidades del banco le vamos a comprar el crédito a los empleados públicos, una tasa muy baja. ¿Y por qué ustedes van a disponer del dinero que es de la provincia para beneficiar a un sector? ¿Por qué? A ver, se beneficia un sector en algunas... En este momento de coronavirus con fondos de la provincia se ha dado, se ha dado a nivel de subsidio 5.000 pesos al sector privado. Pero no puede mezclarme un crédito al consumo que se tomó en otro momento con medidas de emergencia del coronavirus, que son sanitarias. No se puede mezclar eso. Acá son dos temas diferentes. Hay una decisión política de utilizar fondos de un banco con utilidades públicas para comprarle créditos de consumo al empleado público, porque ni siquiera a todos los riojanos. Se ve que hay que hacer empleado público para tener ventajas en la rioja. No, no es así, Antonio. Pero lo acaba de decir el gobernador, Luna. Son, en algunos casos se toman medidas que benefician al sector privado, en otros casos al sector público. Son cuestiones de mérito, oportunidades y conveniencias de acuerdo al momento concreto. Nosotros venimos de un mes, ya este va a ser el segundo mes, apoyando fuertemente a nuestro sector privado. Fuertemente a nuestro sector privado. La verdad es que hemos hecho un esfuerzo muy grande para nuestro sector privado. ¿Le compraron los créditos de consumo al sector privado también ustedes? ¿Le compraron a la gente? Hemos salido a mantener buena parte del costo salarial de todos nuestros sectores privados. Y el empleado público también, porque le siguen pagando, como en toda la Administración Pública Nacional. Es decir, ahí no me mezclen las cosas, porque el empleado público también le pagaron los sueldos. Entonces no mezclemos las cosas. Esto es muy concreto. ¿Cómo un gobierno decide salir a comprar la deuda con las utilidades de un banco de la provincia a salir a comprar la deuda a los empleados públicos? Es delirante, Luna. Discúlpeme, es delirante. Estamos usando dinero público para hacer campaña, porque en definitiva, ¿qué es? ¿Es una medida de campaña? ¿De qué es? ¿Por qué no le compran a todos los riojanos la deuda? Bueno, si usted me lo dice, una idea que se analizará, pero es su opinión y yo la respeto. Pero no es una opinión, es un hecho. Simplemente yo uso mi información y yo le doy la información que usted me ha pedido. Es una idea que está en un proyecto, en realidad, que está en un estado muy preliminar, que se analizará y se seguirá viendo, porque también hay que ver si se puede realizar este tipo de acuerdos con las entidades financieras del sector privado. Es así de simple. Yo no quiero entrar en una polémica con usted, que yo le tengo mucho respeto y admiración. Siempre veo su programa. Respeto su opinión, como corresponde. Y bueno, tendré en cuenta, tendré en cuenta tu opinión. No, pero no es que tenga que tener en cuenta. Con muchas otras de aquí de la provincia. No, lo que pasa es que lo que usted plantea es diferente a lo que plantea el gobernador. Pero bueno, será un tema de la provincia. De todas maneras, Luna, le agradezco mucho habernos atendido. Le agradezco a usted, Antonio. Me gusta hablar con usted, porque, mira, yo de chiquitito te veo cuando estabas con Adada ya después de hora, creo que. Sí, no debes ser tan joven, no debes ser tan joven. Dale, un abrazo. Chao, bueno. Bueno, muchas gracias. Y Ramón, al final... Y chiste, ¿eh? ¿Qué? ¿Tratamos a pagar el crédito? Sí, obvio, Antonio. Yo creo que es un disparate. La verdad es que es una locura. Ahora, lo que plantea el jefe de gabinete es distinto a lo que plantea el gobernador. Sí. Porque además tiene que ponerse de acuerdo. Y da la sensación que acá le toca al jefe de gabinete, ¿no? Salir a corregir las decisiones que toma. Es como que vos te equivoques al aire y me digan, Ramón, salí a explicar lo que dijo Antonio. Y bueno, me tocó. Porque Luna viene... Claro, pero lo que dice el jefe de gabinete es diferente. Si vos me decís, no, el banco va a negociar con las entidades que le bajen la tasa... Sí, pero no es lo que dice el gobernador. No es eso. El gobernador es clarísimo lo que dice. Bueno, no sabía para dónde disparar el jefe de gabinete, ¿no? Evidentemente quedó muy, muy mal parado a la hora de una repregunta lógica ante un planteo semejante como el que ha hecho el gobernador. Lo que dijo el aje es delirante lo que se plantea una medida de campaña. El planteo del aje es simple. ¿Por qué usas la plata de todos los riojanos? Porque la de utilidad pública, la plata que gana la provincia, es de todos los riojanos. Del empleado público y del que no es empleado público. Usted que no es empleado público, por ejemplo, de un kiosquito, con los impuestos que paga, con los IVA, AFIP o ingresos brutos a la provincia, todo eso es plata que le aporta al gobierno. Y esa plata, la junta del gobierno, son muchos millones, y dispone, bueno, de esa disposición que le está planteando el aje, es decir, ¿por qué la plata de todos los riojanos vos la vas a utilizar para pagarle el crédito a una parte, que es el empleado público? ¿Puedo escuchar el teléfono? No. Me piden que pase el audio. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escucharlo al crudo, sin editar, porque para nosotros generalmente editamos para que se acorten los tiempos, pero para que se entienda bien, la nota del gobernador la vamos a pasar en crudo. Escuchen, este es el momento en el que habla justamente del tema vudú y donde se agarró el aje para hablar con el jefe de gabinete, que el jefe de gabinete no sabía qué responder. Escuchemos. Intendentes, gubernadores, pelean por una misma cosa, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, decía la compañera Vita. Pero en el día de su cumpleaños, ¿no? Digo, no cualquier momento. Entonces, la verdad que nos da mucho gusto y placer que vos nos estés permitiendo conversar con vos. Nos da mucho gusto y placer que podamos seguir haciendo cosas. Y que no tenga la menor duda que el productor me está apretando del otro lado de la pecera, porque te vamos a joder para otras cosas de comunicación. ¿Cómo no? Bueno, lo último que te quería decir, lo último que te quería decir, que estábamos ayer, estábamos conversando, vos participaste creo en la teleconferencia, de forma pasiva, con un compañero que es Amado, donde le decíamos que necesitaba mínimamente... El compañero Amado es Amado Vudú, estuvimos en una teleconferencia conversando de posibles soluciones para diferentes problemas. Hay un problemita en parte, no un problemita, sino un problemita en particular que queremos endeudar al sector público, al centro público, a los empleados públicos. Los empleados públicos en la provincia de Río Ocas, como creo que en varias partes del país, tienen sus salarios prácticamente comprometidos. Comprometidos porque están en estas financieras encubiertas, que son Garbarino, Musimundo, Cetrocal, Tarjeta Naranja, etcétera, etcétera, que financian la compra de los productos que ellos venden, y luego son financieras que los intereses dejan comprometido el salario de los trabajadores. Con el banco, que el banco lo pusimos a disposición, como un banco promotor del desarrollo y el crecimiento de la provincia, y como promotor también del desarrollo del sector público, lo queremos poner. Con las utilidades que tiene la provincia, queremos comprar la deuda de los trabajadores, darle un crédito a ellos, que es una tasa muy, muy blanda. Disculpe, disculpe, me puede repetir esa parte. ¿Usted está diciendo que el Estado provincial va a comprar la deuda de los empleados públicos de la provincia? Claro, eso, digamos, compra la deuda, no es compra la deuda, sino que es vos, Quito Aragón, tenés tu sueldo comprometido. Si bien es cierto, hay una ley que dice que no te puedo comprometerte más del 40%, lo concreto y lo cierto, que los códigos de cuenta y la tarjeta de débito son los que te comprometen la mayor cantidad del sueldo. Generalmente muchos cobran papeles, nada más que nada. Lo que queremos es decirle a la financiera, decirle a todos los que están comprometidos con financiera, ¿cuánto está debiendo, Quito? ¿Está debiendo 100 pesos? Es decir, tomo el crédito de 100 pesos, yo te lo tomo, vos me vas a deber a mí, al banco de la provincia de La Rioja. Me vas a deber los 100 pesos que están viviendo todos ellos, yo voy a arreglar con ellos, que te tranquilo, y te los 100 pesos a vos. Y vos me vas a pagar, la cuota me la vas a pagar con un interés del 10% anual. Es el interés que vos me vas a poner, el 10% anual. Discúlpeme, cobrador, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Usted es comunista? Es peronista. Pero fíjate lo que le consultamos a Google, va a ir a la vanguardia, va a producir algo que nunca se hizo, pero lo podemos hacer y sin perder plata, el banco no va a perder plata. Lo que vamos a hacer, el banco vamos a llamar a Garbalino por decir tu nombre, y digo cuál me ha pedido, Garbalino, usted tiene 10.000 clientes acá, los 10.000 clientes le dieron 10.000 pesos, perfecto. Con intereses de 10.000 pesos, bueno, nosotros le ofrecemos 5, 6 o 7 de contado, y listo, se acabó, y no hay más código de descuento. ¿Para qué? Por lo menos por 6 meses, para que se ordene, y nuestro desempleo público sea costumbre, administrar de una manera más eficiente su propia plata. Porque hay intereses de 84% algunos, de 100% otros, y el 110% otros cuando, ¿entiendes? Tan como si fuera el descubierto de un banco privado. Entonces eso, digamos, lo hace que el empleado público no pueda salir nunca más, digamos, este embudo, ¿no? Eso más o menos es lo que estábamos consultando ayer con el compañero Guedú. Yo tengo un aprecio especial por él. Él me ayuda muchísimo cuando él estuvo en el ANFES, en su oportunidad yo era el diputado nacional. Por lo tanto, tengo un agradecimiento, y ayer me emocionó verlo, verlo bien, verlo siempre con esa sonrisa, y verlo siempre con un actitud positivo. La verdad, si me está escuchando, quiero mandar un saludo a nadie, gracias a él. Yo soy un tipo que nunca me avergonzó de los compañeros que sufrieron las persecuciones, al contrario, la gente orgullosa, y él tuvo emociones cuando lo vi, una emoción de la verdad. Gobernador, antes de despedirlo, queríamos primero leerle un mensaje de Fabián de la Fuente. Dice, queremos saludar al gobernador de la Rioja. Ahí llegan los saludos de Fabián de la Fuente, de Yohanes, de Nini y demás. Quería que lo escuchemos al crudo, para que se entienda claramente cuál fue el planteo del gobernador. De eso se agarró el aje. El aje había puesto esto completo antes, y por esas razones que no le entran balas a lo que plantea. ¿Por qué razón utilizar utilidad pública, dinero de toda la provincia de la Rioja, solamente para solventar los créditos de los empleados públicos que compraron, que se llone la de era o lo que fuese. Y ahí es donde entra la división, porque, y esto yo lo quería marcar, y lo quiero dividir en dos partes. Porque el aje lo hizo de la manera correcta. El tema vudú es un tema más, mucho más polémico en el sentido, por la figura de vudú, y porque cómo lo tomó, por ejemplo, Clarín o La Nación, que lo titularon con el tema vudú. Porque vudú, estamos hablando de un tipo realmente polémico, fue vice de Cristina, tiene causas, fue condenado en una causa, como es la causa Chicone, fue preso, actualmente tiene prisión domiciliaria. Más allá de que hay algunas sentencias que no están firmes, la condena existió, entre otras cuestiones, no recuerdo lo técnico, pero me parece que es negocios no compatibles con la función pública, entre otras cuestiones. O sea, es un tipo que evidentemente no es para sacarse una foto al lado, obviamente aquel que le gusta el marketing y la política, no es el momento. Además, vudú fue liberado, entre comillas, prisión domiciliaria, en el marco del COVID-19, por este pedido de que en las cárceles haya menos detenidos, para que haya menos probabilidades de que se enferme, bueno, todo eso junto entra en la polémica. Por un lado, que eso le interesó más, creo, a los medios porteños. Y está la otra parte, que es la del crédito, que esa me parece que es la que también nos tiene que interesar a nosotros. Obvio, no digo que el tema vudú, no, porque el tema vudú también es importante. Lo que dice el jefe de gabinete, Juan Luna, es que vudú no es asesor. Bueno, no es asesor en los papeles, evidentemente. Sí es asesor, porque lo dijo el mismo gobernador, a través de esta videoconferencia, donde estuvo presente, según lo que ellos mismos hoy mencionaron, el periodista, Tito Aragón, que estuvo allí escuchando justamente este consejo que le dio vudú para aplicar aquí en la provincia de La Rioja. De ahí en más, queda opinión de ustedes, si consideran correcta la utilización del dinero o no. Voy a atender el teléfono. Hola, hola, buen día. Hola. Sí, ¿con quién hablo? Con Carlos. Carlos, te escucho, Carlos. Mira, lo que está por hacer Quintela, yo no soy de Quintelito, no sé, pero para mí está bien porque en sentido mío yo tengo una deuda de una casa de crédito que no la pague el mes pasado porque no sabía dónde pagarla y una deuda de tres mil pesos me vino a nueve mil y otra, te pongo otro ejemplo, de Super Canal, de Super Canal no tenemos pacos de fútbol, me lo han sacado y el mes anterior pagué mil ochocientos y este mes pagué dos mil setecientos y lo que está para hacer el gobernador Quintela, párenme que está bien para que los saquen un poco de la deuda como hizo la nación, la nación aquí le dio a todos los monetaristas a todos y qué problema hubo ningún tipo de problema, yo, para mí, como empleado público yo lo acepto Quintela que haga eso para que nos libera un poco de cuenta. Por favor, sí, la idea es que opinen, la idea es que ustedes salgan al aire y que den a conocer su opinión, en el caso tuyo obviamente siendo empleado público estás a favor de la medida. Te agradezco por el llamado, te mando un abrazo. Chao, gracias. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Sigo, sigo atendiéndolos, la idea, insisto, yo lo planteo al tema y abro los teléfonos para que ustedes opinen. Hola, hola, buen día. Buen día. Sí, ¿con quién hablo? Con Graciela. Graciela, te escucho mi amor. Me parece muy mal lo que ha hecho por tomarse la medida de pagar cuentas financieras, pero no todos tienen cuentas financieras. Debería esa plata haberla ocupado para darles aumento. Sería más beneficiable para toda la administración pública, no para algunos, porque no todos tienen cuentas. Entonces, ¿en qué quedamos? Uno se sacrifica y paga a término y ahora él dispone de la plata para darles a alguno. ¡Viva Graciela! Bueno, gracias. Ahí tenés otro atrás que lo respalda. Bueno, Graciela no y hay uno atrás que lo respalda. Ah, bueno. Sigo, sigo escuchándolos. Hola, hola, buen día. Sí, hola, buen día. Sí, ¿con quién hablo? Con César. César, te escucho, César. Sí, mire, yo quiero opinar sobre la polémica Luna, laje. Sí. Sobre la desinformación y las controversias que hay en el gobierno entre un gobernador y el señor Luna al no haber no haber temas. Sí, lаемся también con